Al diablo, después de todo, es el Toluca, un equipo que se puede dar el lujo de mandar a más de una decena de sus jugadores al diablo, o lo que es lo mismo, ponerlos en la lista de transferibles. Y cómo no, si para el 2017 se viene el año del centenario escarlata. Aquelarra en el infierno que remodeló la bombonera y quiere armarle a su técnico Hernán Cristante un equipo endemoniado, digno de decir que más sabe el diablo por viejo que por diablo. El problema está en que el armado del Trabuco va a paso de cerillo, y solo tiene un refuerzo totalmente confirmado en Rodrigo Salinas, quien llega del Atlas. Por el contrario, en lo que se refiere a salidas, los rojos han dispuesto nada más que 11 jugadores que no entran en planes del timonel actual. La lista la completan Aaron Galindo, Carlos Gerardo Rodríguez, Francisco Gamboa, Eddie Brambila, Moisés Velasco, Miguel Centeno, Alejandro Navarro, Darío Bottinelli, Marco Jaime y Wilder Guisao. Cambios para un feliz 100 años en el que incluso planean un partido ante el Manchester United, pero mientras esto sucede, Toluca se ha dado el gusto de mandar al diablo a gran parte de su plantilla. Todo sea por un centenario de aquelarre.